En la mezcla perfecta 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 En la ambustia perfecta En la ambustia perfecta En la ambustia perfecta En la ambustia perfecta Un pinche problema En la ambustia perfecta 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 El alacrán, pica que pica El alacrán, pica que pica y pica Pícate, pica y pica Una angustia perfecta Juntos bailando con el lagarán Tan, 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 tan Tan, 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 tan Ten mucho cuidado, no te vayas a confiar Porque el alacrán viene y te agarras por detrás No pides permiso, no te vayas a asustar Si tú te metiste con papá el alacrán En la angustia perfecta Mezcla, prensa, 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 prensa Mezcla, prensa, 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 prensa Beep, beep.